La la la, 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 la 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 Pienso, los tragos si tú me estás aportiendo No sé si vas a ser inferior, te lento, te lento Quizás lo deseamos en el momento, dame tu cuerpo Deja a los que hablen, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Así late, sube llama el atrevimiento He vuelto, tú ves que si yo te caliento No me acércame hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que pega hacia mí, y yo lo presiento No me acércame hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que pega hacia mí, y yo lo presiento Tú eres la que me pone a temblar Tú serán mi lujo, página en su momento Ya la mente, ya la mente, ya la mente Tú eres la que me pone a temblar Tú serán mi lujo, página en su momento Ya me doy las ganas, te toca tu cuerpo Tú ya me lo imaginas, tú no hacer el sexo Tú nunca te llamas, mi beso te presento Seguimos bailando, te loco con el trena No suena a estudarte, te invito a mi caraballo Tú no me imaginas, cuántas son las ganas Tú serán te duplas, cuántas son las ganas Que ella es muy bien, tú será mi luma Siento tu cuerpo que pega hacia mí, y yo lo presiento Tú eres la que me pone a viajar, aprovechalo Tú eres la que se muestra de gracia a ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que te graza a mí y yo lo que siento Tú eres la que me pone a temblar Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lujo a ti, si no es el momento Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lujo a ti, si no es el momento Y déjate a lo juro, quita mi parte de choco en el seguro Vámonos a trabajo y déjate a lo juro con mi buen seguro Pero no es que no hay confianza, como un caquilladero Que son en la cadera, después seguimos anduñando por toda la carretera Ana mera, a ti te mera mera, soy el dueño de la mentira Vámonos a hacer lo que tú quieras Sigue ahí comiéndome ya el resto, en eso dale, pide ahí Vámonos a hacer lo que tú quieras Vámonos a hacer lo que tú quieras Vámonos a hacer lo que tú quieras TEMBLAR Ua, 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 ua Tú eres la que me pone a temblar Ua, ua, ua Será mi lujo a ti, si no es el momento Ua, ua, ua Ya la mente, si no es el momento Ua, ua, ua Tú eres la que me pone a temblar Ua, ua, ua Será mi lujo a ti, si no es el momento Ahora dime, si te vas conmigo Ya llegó la hora, que me diga Amor, ua, ua Ya salí Dale, usa mi chaleco de abrigo La gente de nuestro mundo, este coche Yo te voy a llevar A un lugar donde nadie nos vea Tú y yo Pero me besan tus sueños Haz lo que tú me vas Y te la tengo a tuyo Y a mi pegue yo que no eres seguro Vámonos a abajo y te la tengo a tuyo Conmigo en seguro Puedo, pero no quiero confianza Digo a El Maximolino Papi, te lo miras pa' acá que estás otra Yo, chingado, mi saludo El dúo Que los variando Peli, Ratti, Gring Un chico Papi Ven Esos son tus papás El máximo nido No hay que demostrarle a nadie Que no te muestren a nosotros Oíste Y te lo pedí si está bien El superado El superado Chaguilla era El, 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 el